Música Nos está uniendo para entrar a reflexionar con las diferentes personas que tenemos que ver con la educación superior desde el punto de vista de los componentes jurídicos, académicos, administrativos, financieros para reflexionar sobre las condiciones que se están dando dentro de este proceso que tenemos de articulación entre las instituciones y el Ministerio de Educación Nacional en lo referente a los registros calificados. Música Esperamos que como fruto de este encuentro pueda salir un documento elaborado por todas las instituciones participantes que podamos entregar al Ministerio de Educación Nacional como un aporte para el desarrollo del decreto, para la implementación de este pero muy especialmente para el proceso de formación de pares académicos que harán una realidad a la aplicación de este decreto. Música Politécnico Gran Colombiano PORNVIO PORNVIO MEX